¿Por qué parecéis monstruos? Ahí está la inmedi monstruopolis. Donald, Goofy. ¿Por qué parecéis monstruos? Tú también. Menudo susto me habéis dado. ¿En serio? ¿Encargaremos con estas pintas? Eso es, ya era hora de que te dieras cuenta. ¿Podréis no acercaros tanto? ¿Me ponéis los pelos de punta? ¡Pues aléjate tú! ¡Vamos! Creo que este aspecto va a ser muy divertido. Me pregunto qué tipo de bichos raros viven aquí. ¿Quién iba a decir que Sora se asustaría tanto? ¿Asustamos porque nos preocupamos? ¡Qué cosa más rara! Suena muy preocupante. Si tienen este aspecto puede que tengamos problemas. Será mejor que investiguemos. Monstruopolis, monstruopolis. ¿Quiénes eran esos? ¿Qué? ¿La loro, chuli? ¿Se ven a la niña? No pasa nada. No tenemos nada. No tenemos nada que esconder. Pero eres el director de ejemplo. Chicos, chicos. No es lo que parece. Mirad, esa niña ha salido de la nada. Tenemos que llamar a la CDA. Esto, tenemos un código. 835. ¿Estás intentando asustar a esa niña? Sí, quiero decir. No, 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 no. Ya no usamos la energía de los gritos. Nada de sustos. Mike, cálmate. Tú también, Sora. Fíjate, se está riendo. ¡Está feliz! Hola, me llamo Sora. Mi nombre es Sora. Boo. Boo. ¿Te llamas así? Encantado de conocerte, Boo. Espera, ¿de verdad que no os dan miedo los humanos? Mike Wazowski. Anda, Boo. Mike Wazowski, soy yo. Mike Wazowski. Bueno, sí que os parecéis. Ese ojo saltó. ¿De qué va esto? Yo soy el pato Donald. Mike Wazowski. Yo soy Yuffie. Yo me llamo Sully y este es... Ah, ya lo sabemos. Mike Wazowski, ¿verdad? ¿Qué pasa, Boo? ¿Sin corazón? No. Ese no es el emblema de los sin corazón. ¿Entonces qué son? Porque me parece que los he visto antes. Da igual, siguen siendo enemigos. Quédate aquí, gatito. Vuelve enseguida. Tienes razón, Sully. Esto no puede ser bueno. Lo mires por donde lo mires. Sí, tenemos que proteger a Boo. ¿Entendido? Bien hecho, Sully. Incluso con esos kilitos de Max. Aún así soy más ágil que tú. Gatito. ¿Tienes idea de qué eran esas cosas? Bueno, seguro que no eran sin corazón. Lo tengo en la punta de la lengua. Recuerdo que el rey nos contó algo sobre emociones negativas. ¿Nescientes? Sí, eso es. ¿Nescientes? Ajá, hace tiempo el rey luchó muchas batallas contra ellos. Juntos los portadores de la llave espada desaparecidos. ¿Los mismos traes a los que estamos buscando? ¿Aquaterra y Ventus? ¿Aquaterra y Ventus? Ajá. ¿Necesitamos gente más responsable que tú? Oye. ¿Pero por qué han aparecido nascientes? ¿Será por la energía de los sustos? Hey, os he dicho que ya no la usamos. Además, no sabemos de qué ni de qué estáis hablando. Ah, el rey os caería de maravilla. ¿El orden? Pues a ver. Venimos de muy lejos para librarnos de esas criaturas que están dando problemas. Somos como exterminadores. ¿Cómo de lejos? No te imaginas cuánto... Vale, vale. Digamos que nos tragamos esa historia. ¿Esas cosas son peligrosas? Extremadamente. Le han dado un buen susto a Boo. Sully, ya sé que le echabas de menos, pero habrá que dejar los juegos para otro día. Tienes razón, Mike. Llevémosla a casa. ¿Qué vais a hacer? Es largo de contar, pero Boo es de otro mundo. Y tenemos que mandarla de vuelta para que esté a salvo. Vale, pues os ayudamos. ¿Qué? Los descientes podrían dar más problemas. Así que queremos ir con vosotros. Genial. ¿Nos vendrían bien unos exterminadores? Sí, gracias. ¡Qué manía con ayudar! ¡Eh, nos necesitan! Además, tenemos que averiguar cómo han llegado los descientes hasta aquí. Vamos a llevarla a casa, vamos a llevarla, vamos a llevarla, vamos a llevarla, vamos a llevarla. Monstruos ese se ha solido depender de la energía de los gritos de niños humanos. ¡Pero ahora recolectamos risas! Resulta que la risa da diez veces más energía. Catito, y yo no lo habremos descubierto nunca sin Boo. ¡Mola! Nuestra nave también funciona con risa, eso lo tenemos en común. Suena, es una máquina de hacer reír. Que va, para nada. Uy, aquí hay muchos jaleos. ¿Qué están haciendo estos bichitos aquí con las puertas? Uy, están asustando a los niños. Más descientes. Esto es terrible. Mirad, es la puerta de Boo. ¡Ocúpate de Boo! ¡Vamos, gatito! Tendremos que jugar otro día, Boo. Quédate aquí. ¿Listos para poner orden? ¿Dónde está la puerta de Boo? ¿Dónde está la puerta de Boo? ¿Todos a bordo? Bien. Agarraos una puerta cuando estéis listos. Entendido. Listos. Boo, agárrate y no te vayas a caer. Por la puerta de Boo. Acabo de tener una idea genial. ¡No! Sin corazón. Aquí también. Mantened a Boo a selva. Nos encargaremos de los malos. Vamos a ver. ¿Dónde va Mike? ¿Una puerta? No. Está desconectada. Tenemos que enchufarla. Más enemigos. No te preocupes. Yo cuido de Boo. Sora. Tenemos que conseguir que Boo se ría para abrir la puerta. Se ha abierto. La puerta está abierta. Estás para adentro. La puerta de Boo. Preparados a montar esa puerta otra vez. Ahí está. El lagartijo. Nos ha engañado. Uy, se ha entrado por dentro. Pero si era la puerta de Boo. ¿Qué más da? Lo importante es... ¿Esa ha sido la última puerta que cruzaréis jamás? ¿Randall? ¿Quién es? Un tipo al que desterramos por intentar recoger gritos por la fuerza. Era el monstruo de Boo. ¿Cómo te lo has apañado para volver? La puerta por la que te mandamos quedó hecha, Serrin. Sí, casi me convierto en la cartera de alguien. Pero por suerte, un tipo muy majo arregló la puerta y aquí me tenéis. Y desde hoy soy el número uno. El líder de la clasificación, baby. El líder de la clasificación, baby. ¿Tú líder de recogida de risas? Serán sueños, Randall. Estas años luz de mis resultados. ¿Quién he dicho nada de recoger risas? Lo que quiero son emociones negativas. Y mis amiguitos han invadido la fábrica para conseguirmelas. ¿Emociones negativas? Seguro que los conoce. La organización 13 debe estar ayudándole. La risa no es sostenible. Cuando un niño se ríe por última vez, se acabó. Toca empezar de cero. Sin embargo, la energía negativa, la tristeza... Dales algo que haga a Nico sus corazoncitos y estarán tristes toda la vida. Nunca más tendremos que preocuparnos por la energía. No te dejaremos hacer eso a nadie. Ni a ti, ni a tus lacayos nascientes. Intentadlo, ya veréis. Voy a convertirme en una leyenda. Ahora, estáis acabados. ¿Qué? ¿Y vosotros también? ¿Dónde has he metido? Tenemos el control de esta fábrica y he sugerido unas cuantas mejoras. Unos cuantos detallitos que sé que os van a encantar. De hecho, os vais a morir de la emoción. Esta sabandija va en serio. No sabe cuándo parar. Primero tenemos que poner a Boo a salvo. Después nos encargaremos de Randall. Busquemos una salida. Algo hemos encontrado. Pero ¿qué pasa con las máquinas? Están fuera de control. No podemos pasar con Boo es muy peligroso. Todo esto debe ser lo que Randall ha mejorado. Ja, empeorado. Podemos con esto. Zully, ¿sirá mejor que tú y Mike lleváis a Boo a un lugar seguro? Vale. Bien, los láseres apagados. Vía libre. ¡Vamos! ¡Oh no, nos hemos vuelto a quedar sin energía. Bien, sabemos qué hacer. A ver, ¿dónde? ¡Bingo! ¡Bingo! Mike, ¿qué quieres hacer con eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, esa es buena! ¡Ya lo sé! ¡Todo tuyo! ¡Ja, Mickey! Y en broma voy a brincar yo solo. ¡Eh! ¡Espera, tú! ¡No, no! ¡Sully! ¡Venga, Sully! ¡No! ¡No, para, Sully! ¡No me refería a esto! ¡No! ¡Le está pegando un lavado! ¡Oh, le está disfrazando! ¡Le ha pintado! ¡Se han pintado los dos! ¡Ja, ja, ja! ¡Funciona! ¡Buen trabajo! ¡Vamos, Sully, que te queda afuera! ¡Ven! ¡Ha entrado! ¡Vuelve! ¡No corras! ¡Sigamos, Les! ¡Ya está ahí escondida! ¡Gatito! ¡Ah, ahí estás! ¡Le llama gatito a Sully, el grandullón! ¡Uy! ¡Se le fue la pintura! ¡Vaya! ¡Le había cogido el gustillo a la pintura! ¡Esto ya está mejor! ¡Blefe! ¡Eh, no! ¡Estáte quieto! ¡Gatito! ¡Uy! ¡Uh! ¡Ven aquí! ¡Sully! ¡Tenemos que sacarla de aquí! ¿También hay sin corazón? ¡Adiós a los láser! ¡De abajo! ¡Sulli! 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 ¿Qué? ¿Nos largamos de aquí? Quiero probar. Yo también. Tratarlo con cuidado. ¡No! Randall le ha hecho algo. No funciona nada. ¿No podemos salir? A lo mejor sería más rápido romperlo. ¡Qué idea tan buena! Martillaco. Esperad. Creo que tengo una idea mejor. Si provocamos un cortocircuito, se abrirá la cerradura. Y por suerte para nosotros, Boo es un generador de energía andante. Puede que funcione. Eres la mejor, Boo. Toma. ¡Marcioso! ¡Que vienen los bichos! ¡Hola! ¡Bicharraco! ¡Escóndela! Bien, la hemos destruido. Nada, necesitamos carcajadas de las buenas. ¿Quieres hacer los honores? ¡Encantado! 40-0, juego y set. Uff, ya no estoy por estos juegos. Venga, ya son chistes sobre tenis. ¿Pero he sido mejor sobre ping-pong? No, ese chiste, no tenía remedio. ¡Quietaos, que nadie se mueva! ¡He perdido la lentilla! Mike, creo que Boo no lo va a pillar. ¿Tú sí la pillas? Sí, va de que su ojo es muy grande. Y no se puede perder una lentilla del tamaño de un plato sopero. ¡Vale, vale! ¿No se supone que esto se te da bien? Cuando he calentado, sí. Sora, pon tu cara graciosa, especial. ¿Qué? ¡Uff, si no queda otra! ¡Venga, todos juntos! ¡Venga, todos juntos! ¡No! Sora te va a quitar el curro. No pensaréis marcharos sin despediros, ¿verdad? ¡Déjalo ya, Randall! ¡No te saldrás con la tuya! ¡No podemos con lo que nos eches! ¡Eso! Puede que sí o puede que no. Sigo teniendo un as en la manga. Ahora te ordeno que los destruyas. ¿A quién se lo dice? ¡Venga ya! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Menudo haz de pacotilla! ¡Pontaña de chatarra! ¡Hey, espera! ¡Déjalo! No puede causarnos más problemas. ¡Gatito! Lo más importante es llevar a Boo a casa. Tienes razón. La puerta de Boo tiene que estar en algún sitio del almacén. Si salimos y atravesamos la planta generadora llegaremos al almacén de puertas. ¡Seguidme! Tienes razón. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Olvidad el código 835, código 7216 en marcha. Seres no identificados avistados. Probable caso del incendio, código 7216, cambio. ¡Shh! ¡Tenemos que llegar a la puerta de Boo! ¡Sí! ¡Listos para bajar! ¡Uy va! ¿Qué es este? ¡Apartaos! Nosotros nos encargamos del fuego. ¡Son bomberos! ¡Código 7216! ¡Código 7216! ¡Se han no identificado! ¡Avisado! ¡De eso nos encargamos nosotros! ¡Ahí están los bomberos! ¡Estamos ayudando a los bomberos! ¡Gracias! ¡Lo habéis hecho genial! ¡Gracias señor! ¡Nos retiramos! ¡Sigamos! ¡Sí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Genial! ¡Esta vez estamos bloqueados! ¡De verdad! ¡Sully! ¿Alguna idea? ¡Dame un momento! ¡Gatito! ¡Si esa tubería... ¡Sí! ¡Es perfecto! ¡Gracias, Boo! ¡Gracias! ¡Tenemos que seguir esa tubería! ¿Qué? ¡Espera, espera! ¡Pensaba que íbamos al almacén de puertas! ¡Esa tubería lleva el tanque de refrigeración! ¿Seguro que no tienes ninguna idea mejor? ¡No te preocupes, Mike! ¡Confía en mí! ¡Gatito! ¡Estoy bastante seguro de que mantenimiento aún no ha cambiado esto! ¡Por aquí! ¡Un momento! ¡Es el almacén de puertas! ¡Sí! ¡Te lo dije! ¡Sí! ¡Claro! ¡Buen trabajo, Sally! ¡En serio! ¡Si fuera nuevo! ¡Casi diría que diriges este sitio! ¡Gracias, Mike! ¡Preparaos! ¡Ya estamos cerca! ¡Hm! ¡Que hay algo grande! ¡Buscad la puerta de Boo! ¡Jejejeje! ¡Randal! ¿Has aprendido nada después del fiasco del montón de chatarra? ¡No! ¡He aprendido mucho! ¡Ah! ¡Ah! ¿Eh? ¡Sí! ¡Esta vez sí es que funciona! ¡Espera, Mike! ¡Tiene algo diferente! ¡Oh, por favor! ¡Solo es otro pedazo de chatarra! ¡Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Mike, Mike, te ha llegado el momento de darlo todo y asustar de verdad. Oh, sí, estoy listo, Sully, estoy listo. Bien, esto es exactamente lo que necesito para hacerme con el control de la fábrica. Pero primero me liberaré de vosotros. Ataca. Adiós, Alquitrán. ¿Por qué? ¡Vamos, Alquitrán! ¡Vamos! ¿Dónde vais? ¿Ha terminado, amigo? Muy bien, adentro. Aquí ya no hay sitio para ti, Randall. Ahora nos dedicamos a hacer reír a los niños. ¿Te parece gracioso? ¡Bronchante! Cuanto más te quejes, más gracioso. Disfruta de tus vacaciones. Payasos, arrepentiréis de esto cuando consiga volver y hacer en mí con el control. ¡Mamá! ¡Mamá, el que me ha vuelto! ¡Otra vez! ¡Pásame la pala! ¡Ah! ¡Adiós, que no nos volvamos a oler! Y ahora solo queda una cosa por hacer. ¡Puede! ¡Espera, tengo una manera de dejarla encerrado! ¡Una cerradura mágica! ¡De aquí no se va nadie! ¡Asunto resuelto! ¡Oh, oh! Muy bien, Buu, a hora de volver a casa. Seguro que estás cansada. Volveremos a jugar juntos muy pronto. ¿Qué está pasando ahora? ¿Y tú quién eres? Tengo que decir que ese aspecto tan raro me tenía confundido, hermano. Espera un momento. ¡Oh, sí! Estabas en la catedral. ¿Y quién eres tú para llamar raro a nadie? ¿Por qué conocemos a ese tipo? Y... Es la primera vez que nos vemos cara a cara. Soy Vanitas. Ahora viene la parte en la que nos sueltas una charla sin sentido y desapareces, ¿no? Este mundo funciona a base de gritos. Transformaban los gritos de niños humanos en energía. Esta empresa era la responsable de ello. Es el depósito de negatividad más rico que hallaremos jamás. ¡Ya te hemos dicho que se acabó el asustar! ¿En serio? Si así es, ¿de dónde han salido todas esas botellas de gritos? Esta central era todo lo que podría desear. Y tuve la suerte de encontrar un peón con el corazón oscurecido por la sed de venganza. ¿Te refieres a Randall? A Randall solo le importa ganar. Este tipo se aprovechó de su debilidad. Mi corazón está hecho de una sola cosa. Los gritos y tristeza que los descendientes han tomado de esos niños bastarán para reconstruirlo. Mientras nos han dejado la fábrica hecha unos zorros. Pero aún con toda esta negatividad mi corazón sigue incompleto. Necesito una cosa más. La mitad de mí que aún duerme en tu corazón. ¡Vanitas! Ventus, ¿qué escondite tan peculiar te has buscado? Fragmento insignificante. ¿Qué hablas? Oh, no creo que lo recuerdes. Cuando eras pequeño, creaste un vínculo especial con un chico llamado Ventus que se unió a tu corazón. ¡Ven! ¿Uno de los portadores de la llave espada está dentro del corazón de Sora? ¿Cómo es posible? ¡Ahora me devolverás a Ventus! ¡Ventus, a mí! ¡Donald! ¡Goofy! ¡Rey nos habló de esto! Ventus no pudo derrotar a Vanitas. Se abatieron el uno al otro. Su majestad dijo que el corazón de Ventus no regresó a su cuerpo. ¡No te harás eso a Sora nunca! Quitaos de en medio. ¡Sora! ¡John, une tu corazón al mío! ¿Has mirado? ¡Anda con él, Sully! ¡Suéltame! ¡No me he hecho de ir! ¡Aquí salí! ¡Cierra rápido! ¡Ja, ja! ¡Bú! ¡Bú! ¡Ey! ¡Eso fue increíble! ¡A ver si he estado geniales! ¡Gracias! ¡Os debemos una! ¡No! ¡Nosotros somos quienes nos debemos una vosotros! ¡Nunca habríamos podido traer a Bú hasta aquí si no fuera por vuestra ayuda! ¡Y al fin hemos encontrado su puerta! ¡Bú! Sé que tenías muchas ganas de jugar con Mike y Sully. Siento que hayas pasado por esto. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡La vas a asustar con esa cara! ¡Yo! ¡Tú sí que das miedo! ¡Pues a mí me asustáis los dos! ¡Bueno, Bú, hora de despedirse! ¡Gatito! ¡Nos veremos muy pronto! ¡Mike Swazowski! ¡No, ese es Donald, Bú! ¡Mike Swazowski! ¡Mejor, hasta pronto! ¡Bú! 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 ¡Soldón! ¡Adiós! ¡Adiós! Siento todos los problemas que hemos causado. No te preocupes. Además, ha sido divertido vivir una pequeña aventura como en los viejos tiempos. ¡Tanta volar y caer! ¡Pero nada de repetir lo de la pintura! ¡Nada como ir del peligro para liberar adrenalina! ¡Ha sido genial! ¡Pero si no has hecho más que quejarte, Donald! ¡Qué más! ¿Podemos volver a visitaros algún día? ¡La puerta siempre estará abierta! ¡Y a lo mejor podemos jugar con Bú! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Ay, sí que no sepáis! ¡El líder de risa soy yo! ¡Suerte con la exterminación! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Monstropolis! Bueno, vamos a cambiar de llave esta. ¡Uy! ¡Me ha tragado! ¡El sapo este raro! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Uy! ¡Cuidado que me traigo otra vez! ¡Toma, toma! ¡Bastón solar! ¡Toma, toma, toma! ¡Este sapo es muy raro! ¡Parece un sapo inseto! ¡Y final! ¡Toma! ¡Toma, palo! ¡Toma, palo! ¡Decu lions! ¡Parece un sapo! vivo al ataque y todos han terminado monstruos se van corriendo para allá me quedaré tranquilo cuando está salvo en su habitación y yo menos mal que la planta de risas no quede lejos venga chicos vale pero antes de ir para allá vamos a hacer algunas cositas vamos a investigar por aquí vamos a ver si hay alguna cosita por aquí arriba no hay nada está todo vacío vale ya estamos armados vamos con los monstruos me voy con la cámara quieres hacerme una foto vale pero bueno me posas no me posas un poco ni nada vaya cámara hazme una foto quita quita sale ahora ahora screen screen tome una foto aquí es mi amigo Donald a ver Wuffy está tocado Wuffy vamos y ahora Mike ay a la niña abu vamos mira aquí abu también una foto y ahora vamos y ahora vamos aquí enfrente que hay un cofrecito será un mapa obtienes mapas demuestras ese mapa por orientarte en esta zona y aquí no hay nada más bueno vamos a guardar la partida un poquito de puntitos platines a ver que hay por aquí izquierda derecha vamos hacia la izquierda aquí hay otro otro cangrego de eso un caracol ¿esto qué hay? ah el martillo que se me ha olvidado a ver como era este no es este no es este creo que sí es este es el que más fuerza tiene mira un cobrecito toma a ver llave para siempre estrella fugaz y ayudante de sheriff aquí ayudante de sheriff este es el martillaco que da buenos golpetones esto no es nada sección E toma vamos a martillar estos bichitos estos son los que se meten en el suelo no me interesa son los que tienen el martillo y aquí vamos a martillar co toma martillaco hola vaya partillas lean a esto te parece el martillo de torr torpido top bomba toma toma martillazos bichín esto lo mata rápido es la llave ahora mismo que tengo con más fuerza los lagartijos estos los tortugos tazas locas y terminamos con ellos con mi super martillaco agárrate a la puerta y ve hacia el almacén vale pero antes de nada vamos a investigar un poquito salta y rompe los globos donde está boom vamos a capturar unos cuantos platines un poquito de comidas solomillo de cerdo vale aquí en cofrecito encontramos uno carga de tino roca de poder roca de poder vale que nos hemos quedado más platines y más objetos que necesitamos para la lucha vamos a observar que hay allí no hay nada sigamos ahora en la búsqueda de drásticas de escritorio y cositas no por aquí no aquí tampoco aquí tampoco aquí sí hay platines globos y más platines más globitos vale aquí hay más globos aquí en estos escritorios no hay nada unos cuantos más de globos vale aquí parece que hay un almacén más grande y este muñeco de navidad que significa no sabemos que puede haber aquí no sé este será para jugar ahí nada más me quedo atacado bueno es el momento de irnos para una puerta vamos a ver vamos primero por la puerta de la izquierda ir al almacén de puertas un segundo la verdad si no hemos hablado con con Sully ni con Mike lo conseguiremos otra vez vamos a la puerta de Boo se aleja a ver que me dice Mike daos prisa tenemos que ir tras esa puerta buscamos a la puerta blanca con flores la puerta blanca con flores dice que es el almacén aquí no aquí no me das a entrar entonces tiene que ser esta de la izquierda a ver si me pongo aquí en la izquierda de las puertas no aquí tampoco pues tengo que entrar al almacén de puertas que sí que lo conseguiremos ir al almacén de puertas vale vamos saltar vale cubrirse a ver cubrirse y disparar super deslizamiento deslizados en corazón que asustan a Boo vale eso está hecho trio guardián aquí con esto le vamos a hacer reír golpe escudo toma 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 aquí está el martillaco, ahora si no estamos entendiendo, toma, toma el martillaco y toma no te has muerto con eso, más tazas locas ahora si le va a hacer más gracia no te hasBUso yUUUUU yUUUUUUUUUUUUUUUUUU Bigi, too, too final ahora martillaco toma 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 martillaco vamos a ver que ataque hace con este de disparo toma 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 hola 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 tiro de goofy al ataque usa los bolos monstruosos para hacer que Boo se ría a carcajadas usa toma los bolos ahí van listos listos bueno vamos allá me cubro otra vez vamos a ver la puerta de Boo uy casi disparar super desliceamiento disparar super desliceamiento vamos allá vamos allá magia electro magia cura para Sora bueno vamos a atacar con el martillo toma 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 uuuh es poderoso no hay quien le haga daño por delante mega martillo nuestro tendrás que un poquito de platines parece que hay que entrar por esa puerta vamos a ello primero voy a coger los platines de por aquí y ahora vamos a entrar por la puerta la puerta de bus debería estar por aquí vamos a buscarla vale esta parte debería llevarnos de vuelta la planta vale, vamos a investigar por aquí un poquito vale, por aquí arriba hay algo un cofrecito escudo estrella vale, vamos a revisar por aquí aquí hay una trampilla allí está este parece un buen sitio para buscar ingredientes así ¿y dónde están? ah, mira ternera oh, vaya, busquemos más la fábrica continúa buscando una salida de la fábrica disfrutad de lo que queda de vuestra miserable vida mapa todo irá bien venga más bichitos creo que alguien está empezando a sudar toma, morciélagos toma, 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 toma solo es cuestión de tiempo fulgor cargador toma, 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 toma para todos seguidme vamos hacia adelante que pasa aquí vamos a guardar partida y seguimos vamos a ver esta puerta me dejan salir por aquí porque sigamos por aquí más adelante a toda velocidad mientras tanto vamos cogiendo unos puntitos bien ricos apaga el panel de control de los láseres presa y para deslizarte bajo las piezas y cubrierte uy que me pilla tal vez podríamos usar las piezas para evitar los láseres vale uy hola que tiro me ha andado esperad vale 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 tenemos que cruzar el láser y ahora es el momento y ahora hay una máquina arriba en la jaula atrás de las escaleras vale creo que hay que romper la máquina me hemos saltado de una máquina hola 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 que nos matan ahora que no la habíamos saltado vamos chavales no os preocupéis quietos quietos todos aquí mi tío vamos Goofy vamos a curarnos porque a ver Zora nos escondemos aquí cuidado Goofy de hecho que arriba en las escaleras había no sé qué vamos fuera mira aquí hay un cofre toma Damasco a ver vamos a ver dónde tenemos que ir allí en la derecha uy que me pilla aquí aquí esta máquina continúa buscando una salida de la fábrica vamos allá ahora empieza lo bueno vale un poquito de roca de micro bien ahora si puedo utilizar ya mi martillo venga quiero el martillo mega martillo ahora sí no estoy vamos entendiendo toma toma y ahora le pillo las ojo rana saltarinas toma martillazo toma castaña al otro al otro candullón toma martillaco trío guardián toma golpe ahí voy con mi martillo toma que estás ahí disparando desde arriba granos y ya los platines voy a coger los platines que están por aquí a ver esto porque me deja subir aquí arriba la verdad es que la venganza es dulce dice la lagartija desde el megáfono con que es dulce la venganza no sora mira donde miro a la puerta esa vale pero antes voy a guardar a por mi martillo toma venga tú déjame acceder a mi martillo bolos monstruosos venga vamos a los bolos monstruosos te hemos cogido ¿por qué no abandonáis de una vez mega martillo y toma toma martillaco eh sale que te pasa o sea Mike te han cazado Mike Toma 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 muy bien sale ahí buen ataque hop pa hit top venga hombre salta salta y dale ahora vale y aquí que quieres que haga hay que subir por aquí o que a ver por aquí supuestamente se podría subir solo es cuestión de tiempo ah vale era solo para pegar a los monstruos así vale vale toma máquina bueno vamos a seguir adelante solo es cuestión de tiempo si ya lo has dicho toma el arma platines más platines aquí arriba que hay hay una habitación pero antes de ir allí voy a ir para aquí abajo a ver qué ocurre creo que alguien está empezando a sudar aquí hay mucha maquinaria mucho pincho vamos a ir primero para arriba toma toma hola me han cerrado la puerta hola hola mucho bicho ahí verjas eléctricas ahora no ese no lo sigas que va volando muy alto cuidado con la verja que te quemas ahora el megamartillo esto es lo que yo quería ahora voy a megamartillear toma toma ahora bolos pero no dispare contra la pared toma toma cachorro toma pum adiós archa poesía venga que nos vamos a echar muescaquito a la gente y no no toque la verja no no creo que alguien está empezando a sudar tú si vas a sudar ahora en cuanto te pille con el martillo no toque la verja que no se no toques los cierros vale han acabado mis compañeros con el último continúa buscando una salida de la fábrica vale pero de primero ahora que ya no hay electricidad voy a buscar a ver si hay algún cofre la verdad es que la venganza es dulce sigue diciendo el lagartijo por los megáfonos a ver no hay cofres aquí no bueno no hay cofres pues seguimos adelante pero yo arriba tampoco vale pues seguimos van aquí uy malas hay que hacer la técnica de esconderse otra vez nosotros nos encargamos estoy seguro de que el panel de control de este sitio está arriba sí sí arriba pues está lo que tú quieras vamos a ver tenemos que cruzar no me ha pillado queréis saber que se siente una palomita al ser una palomita de maíz uy por aquí no es adiós láser este me molesta nos escondemos allí vale ahora que es izquierda o derecha izquierda no derecha para adentro aquí hay comida cebolla y aquí está la máquina toma 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 y toma continúa continúa buscando una salida de la fábrica vale esa os la dejo pasar ni una más a mí si te pillo el lagartijo que te voy a preparar cuerpo con mi martillo para saber lo que es bueno lagartijo malo aquí hay más puntitos toma creo que alguien está empezando a sudar a por el gordo cuidado que va a hacer el aspirin cuidado que va a hacer el aspirin en cualquier momento venga martillo ahora ahora sí ahora sí que sí te vas a enterar ahora toma 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 martillaco y martillacón este le venzo yo enseguida meteo Donald meteoro toma 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 y martillazo ese grande John ha terminado y ese chiquitín también guante 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 hola toma toma tazas locas tiro de Goofy bueno bueno quedan muchos te vas a enterar tu florecilla toma 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 más bichitos por aquí cuidado cuidado que esto hace daño vale ¿dónde estáis subiendo? este quedaba ¿no? ¿alguno más por ahí? sí aquí han aparecido más toma barco pirata toma 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 el sapo este haga el ataque venga martillo tazas locas toma 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 y martilla con Zully ¿estáis bien? Zully cuidado más bien ¿dónde está Zully? vamos a protegerle vamos a tener que deshacernos de unos cuantos más no hay problema no hay problema salí ¿dónde está Bú? Bú la tienes aquí mentira está protegiendo aquí muy bien salí aquí protegiendo pero te he hecho una foto ahí está vamos a hacerle una foto a a Bú no tengas miedo no tengas miedo no tengas miedo toma 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 al gordito dale al gordito ahora mira martillo ahora mira martillo fulgor cegador que le estoy dando aquí al sapo guante está ladrón este guante de lo mejor que hay de arma hay que proteger a Bú y a Zully toma 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 bolos monstruos todo me lo llevo por delante y ahora un bolazo vamos Mike y pum todo derrumbado maestro de combos la planta de energía dirígete al almacén de puertas vamos vayamos al almacén de puertas un cofrecito topa mi enseña de sombrero bueno vamos a guardar partida creo que es un portafortuna donde un portafortuna yo no lo veo en ningún sitio tenemos que mantener a Bú a salvo vamos tenemos que llegar a la salida tenemos que mantener a Bú a salvo pase lo que pase Randall no puede salirse con la suya esa sabandija no nos retendrá mucho tiempo y la niña no dice nada Bú Bú tiritititin 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 tirititin tiritititin bueno sigamos por el pasillo delante a ver un momento esta máquina aceite de oliva tenía comida mmm rico rico snacks tiritititin tirititin Cuidado Toma 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 Tom ¿Cuánto es taladro? Esto es lo que me gusta a mí. Ahora te voy a enterar yo. Final. Toma, 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 toma. Muy bien, chuli. Bien casado. A ver, ¿dónde está ese bicho? Toma, 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 toma y toma. Aquí hay un cofre. Los han cazado todos. A ver, dirígete al almacén de puertas. Vale, pero antes he visto que había un cofre por aquí. A ver, por aquí no. Aquí, aquí está el cofre. Toma, lo llevo. Braza el piro. Será pues para mejorar el piro, claramente. Vamos, vamos para adelante. Toma. Salvados por la campana. Salí bien asustado. Eh, los murciélagos. Cuidado con los murciélagos. Son poderosos. Cuidado con vos. Cuidadito con vos. Ingredientes. Mejillón. Y otro cofrecito. Mejillón. Ultracarga. Tino. Vale. A por el agua. El agua es importante. Ya estamos hidratados. Guijarro luminoso. Ayuda. Necesitamos refuerzos para contener el fuego. Vale. Ya vamos para allá. Tiriti. 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 Seres no identificados. Avistados. No hay problema. No hay problema, chicos. Vamos a acabar con ellos. Vamos a dar finiquitarlos. Me da martillo. Mi arma favorita. Toma. Y toma. 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 Toma, golpeazo. Aquí hay muchos bichos. Bolos monstruosos. Vamos, Mike. A por ellos. Bueno, ahora sí. Rebota, rebota. toma guantes eléctricos toma toma castañada vamos a romper esto no, ya lo he roto antes vale, vale, vale por allí, por allí, por allí a ver si hay algo por aquí, por aquí, sí, aquí hay algo vale esto no se rompe vamos, sigamos el camino amigos barco pirata no, no me hace falta el barco pirata sigamos el camino hay que escalar hay que darle a esta ruedita ahora, ahora y opa toma, 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 toma florecido aquí que no, que no, que no, que no, que yo no quería esto vamos a deshacernos de él LB ahora sí Damasco bueno, eso vamos hacia arriba roca luminosa roca luminosa el almacén está por aquí que me caigo para abajo si, hay que tirarse para abajo vamos para abajo vamos para abajo chicos atacamos toma castañazo castañazo obtienes el circo de Mickey juega del reino clásico puedes jugarlo en el gomífono perfecto a ver una de estas para guardar aquí solo hay para romper la grúa no se vendrá bien si tenemos que volver a subir vale pero no nos hace falta porque ya he cogido lo que había que coger va fuego fire fire evita las llamas derrota a todos los enemigos vale mega martillo ahora sí nos estaremos entendiendo vámonos esta es ahora haz algo ya lo hago toma martillazo aguas bravas este es lo bueno aquí agüita para el fuego aquí vamos a apagar el fuego de golpe fire light fire toma castañazo guantes taladro y toma y toma y toma y se acabaron los enemigos sube a la tubería reinventada reventada 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 vale primero vamos a hacer un vistazo aquí en los alrededores que no sea que no haya ningún cofre por aquí oculto por aquí oculto vale no hay nada vamos para arriba y allá vamos allá vamos monstruo, 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 quiero mi martillo, quiero mi martillo mega martillo me ha aspirado el sapo, hola, hola, que me quita toda la vida magia, cura toma, toma fuerza, magia, ofensivo, voraz continuamos contra la puerta de boom top, top, top estos bichitos son muy traviesos mega martillo por aquí arriba un momento, hay un cofre no me dejan pasar por ahí el almacén que puede estar está por aquí a ver no me dejan ir coger ese cofre fulgor, cegador, toma coches para todos mira aquí hay un control confer toma omnieter que es ese pringue negro parece un rastro el almacén de puertas continúa buscando la puerta de boom vale y guardamos partida el almacén de puertas y otro cofrecito escondido ultra poción vamos a subir para arriba a ver a ver no hay nada sigamos y cómo ataca ese monstruo Derrota al nesciente gigante. Este es muy poderoso. ¡Huyamos! ¡Necesito mi mega martillo! Ahora, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora te voy a dar yo de lo bueno. ¡Toma, toma! ¡Bola monstruosa! ¡Guan testaladro! ¡Guan testaladro! ¡Guan testaladro! ¡Es que vale ahora! ¡A por él! ¡Este monstruo es poderoso! ¡Toma, toma, toma! ¡Mega martillo! ¡Ai, va! ¡Ai, va! guardián toma 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 aquí voy a necesitar la otra llave esta es la de disparos bolas monstruosas vamos a darle un bolardo a este que cuidado un poquito de magia cura al disparo toma 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 este es el arma de los disparos para poderle disparar de lejos y que no me de flechazo doble este es lo que yo quería o la abuela aquí no me puedes pillar te voy disparando dispara marxia toma 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 fulgor secador toma fulgor secador corre más magia cura y a la manita a la manita huyamos dale 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 ahora flechazo doble toma 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 A por él. Venga, dale, por detrás. Dale por detrás. Ahí. Ay, que me estoy tragando todas las bolas yo. Ahora, flechazo doble. Que le podamos atacar de lejumbre. Ahora, ahora, ahora. Adiós, amigo. Ha costado mucho, pero ha caído al final. Hasta ahora. No.